FUERA 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 Es lo que muchos no dicen no, ¡pero piensa! Ya nadie roba momentos, aquello ya se acabó Si a nadie lava cerebros, aquello ya se acabó Al margen de ellos, está la contracultura Al margen de ellos, está la contracultura Fuera, hey, una línea recta Al margen de una forma de vida, que te presentan Fuera, hey, una línea recta Si no haces lo que te dicen, te meterán entre rejas Que a nadie roba momentos, aquello ya se acabó Que a nadie lava cerebros, aquello ya se acabó Al margen de ellos, está la contracultura Al margen de ellos, está la contracultura Al margen de ellos, está la contracultura Al margen de ellos Al margen de ellos Las iglesias son las piedras Mi montaña, la bandera es de esa estrella ¿Qué mundo es este? Esto es una mierda Si soy un indio, no estoy sometido Mi montaña, la bandera es de esa estrella Mi montaña, la bandera es de esa estrella Al margen de ellos, está la contracultura Al margen de ellos Está la contracultura Al margen de ellos Está la contracultura Al margen de ellos 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 Al margen de ellos